... Muy gusto estar con todos ustedes en la pantalla de Directive Sports la alfombra roja de lo que tendremos a continuación la entrega del Balón de Oro estaremos recorriendo esta premiación que será apasionante como lo es, cada mes de enero estamos viendo, no falta absolutamente nadie bueno, este es el escenario en imagen los presentadores de la ceremonia se va a elegir al mejor equipo también bien es un honor es un honor para mí estar aquí bien 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 es un honor para mí estar aquí Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio Bien, uno de figuras y la importancia de este premio No compito, pero voy ganando Dame el micro y lo dejo temblando Dame un beso y me vuelvo tamblando Camino como dos pavos, tus dientes caninos clavados en mi Mordé, tengo vino pa' compartir Cambiamos la ribu por ribotril Volví hasta aquí, let's fuck it Que mira adelante el tachero No quiere saber lo que hacemos en su taxi Minas malas, me miraba y yo sentía que era mía Bailando en el centro de la escena Todos nos miran, no dicen nada Minas malas, me miraba y yo sentía que era mía Bailas, ey, yo, yo, yo Ey, ya no se preguntan quiénes son Tal vez un castigo o es un don Ya no puedo estar tranquilo Si no estoy contigo, si no tengo to' Bien Two goals against Manchester City Los premios Y los nominados son The winner is 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 Stand up like a soldier, baby Yeah, I know you big like that Cut in like a wholster, baby Show them so you're wicked like that We live where the water is fachin' Chasin' our crazy dreams Hopin' that the bridge won't cave in So now we'll let it all go free Give me the tinga, make me rockin' at a dance Give me the tinga, make me rockin' at a dance 1 de figuras y la importancia de este premio la importancia de este premio cuando notan que están todos momento de escuchar 1 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 2 de figuras y la importancia de este premio 3 de figuras y la importancia de este premio ¡Suscríbete al destino! ¡Flawless victory! ¡FIGHT! ¡Finish it! ¡Flawless victory! Fight Finishing Un poco tentados todos, no, riéndose casi, no al límite Una situación bastante especial, ¿no? FIFA Presidential Award Bien Bien Los premios Y los nominados son The winner is Y los nominados Y los nominados Seguimos como un mil años atrás Fogé mi camino de esa caja Became Iron Man Realizé que me amabas I know I said no más sorpresa But I was really hoping To pull off one last one The world has changed And none of us can go back All we can do is our best And sometimes the best that we can do Is to start over I saw all these people die I keep telling everybody They should move on Some do And not us Even if there's a small chance We owe this To everyone who's not in this room To try We will Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes We'll see you next time We'll see you next time We'll see you next time I like this one It's a honor to me to be here I like this one It's a honor to me to be here It's a honor for me to be here It's a honor for me to be here ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.